¡Hola! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo episodio de... ¡MACMENTOS! De McPixel, coño, capítulo 4 Y el último, en principio Ok, ahora... ¡Au! Bueno, entonces te hay... Tengo que detener oro en todas las rondas, muy bien Ok, unplayed, unplayed Aquí no hay nada, unplayed, vale, vale Simplemente tengo que jugar las señalitas ¡Ronda 1! Capítulo 4, ronda 1 Eh... Tripling nuclear O sea, en plan de que tripling es como... Alucinando Eh... ¿La torre Eiffel? ¡Oh, el señor Franchute! ¡Franchute! No, eso es chino Porque he cogido una estaca ¡Ja, ja, ja! Pero... Creo que sí me ha quitado Las supernenas, otra vez Y Godzilla Godzilla, toma Gracias No ha funcionado A ver, señora momia Aquí hay un Vale, imagino que tengo que de alguna manera Clicar ahí, pero sin la bomba Hombre, esto sube de vendetta Esto sube de vendetta ¿Os acordáis del principio? ¿Cómo era la frase? Era buenísima Recordad, recordad Aquel, no sé qué ¿Cómo era? No me acuerdo de la frase, era buenísima Ah, esto es Madagascar, ¿no? O simplemente es que había una jirafa random Oxígeno bajo Pues si el oxígeno está bajo ¡Qué chiste más bueno! Dice Ah, pero no, no, no estaba No, no, no he acertado Ah, fiera, fijaros, no me había fijado Era la máscara de... ¿Este es Obama? Juraría que es Obama Ahí los militares Puedo coger las tablas Es que no sé para qué coges una tabla Pues le pego Toma, 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 toma Tampoco funciona Oxígeno, a ver Esto para la rubia No, para la otra rubia No, para la morena Tampoco Para... Yo qué sé Para la cola Ahora hace lo mismo A ver Yo creo que hay que darle al botón este Y que se caiga simplemente, ¿no? ¡Sep! Ah, no ¿Tampoco? Ah, pues estaba convencido de que sí A ver, si le doy al botón este directamente Simplemente sube eso y ya está, ¿no? ¡Sep! Vale A ver si le doy a Obama Obama, ¿qué estás haciendo ahí abajo? Vale Nos liamos con Obama Esa es la solución a todo, gente A ver, dame tu gorrete ¡Tu gorrete! No, pues el gorrete no funciona A ver si... No Cataplines, brazo Por aquí no hay nada más que pueda clicar No sé Le acabo de quitar una muela Pues vale Eh... Esto ya lo he hecho todo, no sé Quizás solo tenga que dar a Godzilla O alguna de las supernenas y ya está Vamos a probar A ver, tú Te doy a ti, ¿qué pasa? Nada Bomba al señor Momia ¿Tampoco? Bomba Ya he probado todas las posibilidades En este En este sí que no sé No Eh... Pues el oxígeno al señor Bonito culo Y bonitos gases Eh... Tampoco funciona No, no Le he dado a... Pese que en la mesa Hacía otra cosa distinta, ¿no? No la hace Eh... Naviga o algo Por el techo Estoy dando a todo En plan... A ver si pasa algo distinto Pero... Igual es que con cada... Con cada barra haces algo distinto, ¿eh? En la... En la siguiente voy a mirar A ver, supernena Te cojo Y le pego con ella ¿Estaba buena? No ha funcionado Eh... Bomba... Aquí Este ya lo he probado, ¿no? Sí No vale Mmm... Señor simplemente Vale, se pone a dar vueltas Se engrave a cero Seems legit Pues la bomba A... A nadie Porque automáticamente aparecen Y me dicen Soy un terrorista A ver, la primera La primera es esta Esta que hace Vale, esta a pegarle simplemente O igual es que también le he dado Vale, ya sé lo que he hecho mal A ver, la rubita ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Esa era la solución Vale Eh... Vamos a ponerle esto de sombrero A ver si... No La pata Brazos Tiene que haber algo O sea... Este juego tiene solución Evidentemente Aunque no la vea Nah, esta no es Eh... Esto por la ventana Tampoco Eh... En esta cortina No se me ve Estoy incógnita Adiós Obama Encantado de conocerte Obama Vale, ya Esa la hemos acertado A ver, vamos a ir probando La primera con el sombrerete No, vale Esa simplemente pega Vale Eh... ¡Oh! Vale, vale La he visto, la he visto Ok Ahí hay una bomba ¡Sí! Esa ha funcionado Vale Eh... A ver La segunda Con la bomba Esta es la de hacer el malabar Esto Con la bomba ¡Sí! Bien, joder Esta era difícil, eh Esta no era nada fácil Bien Me queda esta Probe estas dos Vamos a probar esta ¡Sí! Dilo Dilo ¡Más pixel! ¡Sí, señor! ¡Joder! Era difícil este Este me pareció difícil La verdad Ronda 3 He saltado la 2 No sé por qué A ver Esto no sé lo que es exactamente Vale ¿Qué coño? ¿Soy el... 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 Macpixel del futuro ¿O qué? Vale Me estoy electrocutando No parece que vaya a ocurrir Nada con eso Vale Batman otra vez Extintor Con... Perritos calientes Bomba Vale Me he convertido en extintor Pues esto En la boca Del tío Hola ¿Qué tal? Ah No era la solución Bomba con esto Sí Es una bomba Me muero A ver La llave inglesa Con el señor Batman ¡Ah! Batman No seas... Batman Eres un hombre agresivo Esa era la solución En serio Ah no Es que hay otra Hay otra Ah no No es la solución Es parecida Esa la solución Pero no es esa la solución Ok Toma Y ahora Pégale Ah era esa la solución Ok Bien Y ahora tengo que coger esto Y meterlo por ahí ¿No? ¡Beg! No No era esa Vale Estos son como Dobles Son como puzles dobles Por lo que estoy viendo Me chupa Sí ¿Veis? Son como puzles dobles Tienes que acertar las dos Eso está guay Vale Me lo paso Y a ver ahora Esto que dice Pixel Dore 1964 Ready Prompt SPG No sé qué Vale Qué mierda A ver Aquí Tres Tres Que al cambiar eso Se cambió también El estilo del juego Vamos a darle a esto Y a la bocina ¿Hanamos? ¡Sí! Ok Ahora Bomba No sé qué ha pasado Pues vamos a probar esto No pasa nada Tampoco Ah mierda Daddy sin querer a la bomba ¿Qué está haciendo? ¿Frotarse el brazo? Pues vale McVixel amigo A ver La tabla de alcantarilla Esto con esto No Esto con esto Todo por culo Pantalla No Estos A ver Eso es que hace No Aquí no se puede hacer nada ¿No? Ok Pues esto Con la bomba No hacía nada ¿No? No Y por el agujero No puedo meterlo Evidentemente Pues nada Por aquí Otra vez A ver Ya sé que va a salir lo mismo Y si le voy al contador No hace nada ¿Y si le voy a esto? Tampoco Esto Nada La bomba Simplemente te caes Cuando le das Pues al de la derecha Al todo A ver No pasa nada ¿No? Vale Este Aquí Tampoco Este Vamos a darle al de en medio A ver Tampoco No Vale No Pues Esto es lo de meter el código Que no me funcionó Este es el que me caía Este es el que se rompe El primero ya lo había probado Simplemente lo arranca ¿Verdad? Ajá Esto es difícil No se me ocurre nada más En donde clicar Aquí ya hemos clicado Coño Igual también tengo que probar En todos No Porque esto se hace la misma acción Y si le voy al teclado Ah Vale Pero no funciona Voy a probar la tapa Con el teclado Ahora Cuando pase esta Esta ya la hemos probado A ver La tapa Con el teclado Como si fuera un disco Leyendo Ok Claro que sí Muy lógico Bien Me queda una sola Nada más Gente Vamos a ver Rev 373 ¿Puedo tocar aquí? No Es que aquí he tocado Y es lo de que me convierta Dime que es eso Le he dado de casualidad Ni siquiera lo intentaba Gente Sí Otro más de MacPixel Este es el que más tarda He tarda de todos Yo creo Bueno Queda el último El último La última ronda Gente Luego seguramente habrá algún bonus Alguna cosa más y tal Y luego intentaré Pues sacarme todos en oro Para verlo Para que veáis lo demás Un cura con una varita mágica Vamos a darle a la biblia Con la varita mágica No funciona Pues a este con la varita mágica Se convierte en una En una rana Y lo otro en una bomba Y la rana se come la bomba Y gano Sí Claro que sí Vale E E igual a M M C ¿Cómo es eso? M C al cuadrado es, ¿no? Sí La de la energía Bueno Patada ¿Funciona? No Señorita del tiempo ¿Qué haces? MacPixel ¿Qué haces? Luz Noche luz Noche luz Noche luz Me vuelvo loco No funciona Hay una especie Como de torno Vamos a usar aquí Con esta Bonito cabezón Pero creo que no era la solución No Oh, un bar de su... Esto es una pokeball Sí Es una pokeball Definitivamente Me he atrapado en ella ¿Qué leches? A veces hace cosas random Que no pillo No sé si es que A lo mejor hago una referencia O algo Dime que ya está Claro que sí Fuck logic Al sol Y el sol Lo pongo la lluvia No En el trueno En la nube En la otra nube En la señora La bronceo A ver Esto en el coche Sí Esa es la solución Ah, no No lo era Pensé que podría serlo En plan de te llevas la bomba Ok, creo que esa no es la solución A ver Esto en el señor Se suicida Vale Muy lógico El sol En la cámara Vale Por lo menos sabemos Que la bomba está en la cámara Vamos a probar El bastón ¿Te lo puedo quitar? No Pues El este En el bastón En el señor Vamos No hace nada ¿No? No La pokeball En la bomba Tampoco No, tampoco Esto En este Muy bien Patadón Ya apagamos la bomba ¿Por qué? Porque es MacPixel No tiene más lógica No le busquéis la lógica No tiene lógica Es MacPixel A ver La nube en la señora Come nube Estaba lloviendo Bueno, en fin Sin comentarios Sin comentarios Acerca de lo que estaba ocurriendo En esa escena Qué hue... ¡Sí! MacPixel Pues esto O directamente Al señor gordo Patadón Vale No hay que meterse Con el señor gordo Es muy fuerte Rayo En la chica No, me lo he pegado yo Me he convertido en Albert Einstein Pero eso no salva el día Eh... Yo qué sé La pokébol Entre la muchedumbre No, no se puede Muchedumbre En el pelo Me sigue metiendo dentro Sol y nubes Esto es lo que hacía de tal Vale Eh... La bomba no la puedo coger Porque vienen los chinos Eh... Los chinos La peña Esto ya lo he hecho Eh... Los calzones ¿Le puedo bajar los calzones? No, le puedo pegar una patada A los cataplines Pues luego vamos a probar Con la... Esta Nubes Ah, coño Esto se ha probado Digo, esa es la única Que no he probado Sí, se la he probado Mmm... Había hecho la pokémon En los cataplines Eso es como lo del... Walker approves Bueno, Walker Sabéis el... Chuck Norris Pues esto Patadón Simplemente sale la bomba No arregla nada Pues el rayo A la cámara No Simplemente prendo en fuego Mis calzoncillos Esto no hace nada La nube En la cámara Como nube Muy, muy, muy productivo A mi... Joder La lógica, tú Parezco tonto Y eso Ya está Qué sencillo era Era sencillo Simplemente no lo pensé Fuck yeah Magpixel Magmentos Si lo preferís Bien Ya Tengo todos, ¿no? Tengo todos los capítulos Solo me quedan los capítulos Los capítulos extra estos Los que hay que tener el oro Intentaré traeroslo En lo más pronto que pueda Espero que os haya gustado este No sé si es el cuarto episodio De Magpixel Creo que es el cuarto Espero que os haya gustado este episodio De Magpixel O Magmentos Como preferáis Y nos vemos en el siguiente Adiós chavales Salvad el día Acordaos de eso ¡Gracias por ver!